¡Ey! ¿Cómo les va? Como pueden ver estoy acá en una especie de muestra de arte muy buena y déjame que te cuente una cosa. No hace falta que seas de la universidad o no para venir a ver locuras como esta. Podés disfrutar de los recitales, de las obras de teatro y cosas locas como esta de realidad aumentada. Miren lo que es espectacular y bueno, los tengo que viajar porque me tengo que ir a ver a una obra de teatro, así que... ¡Ah! Y esperen, me olvidé de decirles que es gratis, así que los espero a todos también. ¡Chau! ¡Gracias!